¡Ey! ¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Seguimos con la serie ganando con todas las skins del juego de Fall Guys. Hoy toca la skin de... Abrigado. Es la skin de un mamut azul. Ya la conoceréis bastante. La verdad es que a mí me gusta bastante esta skin. Y nada, gente, os dejo con las partidas que gano de racha. Si no habéis visto los capítulos anteriores, pues los tenéis por ahí. La serie, la verdad, es que va a ser bastante larga. Muy larga. Y nada, gente, os he dicho. Dejad un like que sale de mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Adiós! Pues continuamos con la siguiente skin. Siguiente skin sería... Ah, que se llama abrigadito y está abrigado. Ah, vale. Vale, pues siguiente. Skin abrigado. Vamos a ver. No va en coño, o sea... Lo llego a saber y me voy a Francia, tío. Oye, ¿cuánto tiempo hace que he dicho que iba a ir a por un don? Tengo esa duda ahora mismo. ¿Eres otaku o te gusta el anime? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué? ¿Eres otaku o te gusta el anime? O sea, me estás diciendo que ser otaku... No es que... O sea, no te gusta el anime por ser otaku. No sé. Ojalá haya otro evento otaku de streamer. Estuvo bueno. Estuvo muy bien. Lo malo es que el... El evento de otakucraft... El... Bueno, no, otakucraft no. El otaku... El... Squid otaku game. Eh... Los premios los ponían los... Los que crearon el... El torneo. No había marcas por el medio. Entonces... A ver, hacer torneos de esos es complicado. Porque claro, o consigues una marca... Que te meta pasta... Al torneo y que lo promocione. O... Claro, meter tú mismo 10.000 euros. O meter una cantidad de dinero... Eh... Muy vasta. Lógicamente no puedes hacerlo siempre, ¿sabes? Vale. 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 Ok. A ver si va bien esto. Bien. Ahora sí. Coño. Uf. Qué justo eso. Uf. Que si me pensaba que no podía salir. Esto por aquí. Esto ahora va a subir. Saltamos. Esto va a subir. Vale. Ahora izquierda. Vale. Esta skin mola en verdad, eh. Me gusta. La skin del... Del mamut este. Está guay. Vale. Mola. GG. Dorado al fondo. No lo puedo pillar. Vale. Pues vamos a pillar... Cosas por aquí. Venga, va. Sácame el dorado aquí. Dámelo. ¿Dónde está el dorado? A ver. Está ahí arriba. Vale. Pillamos este. Pillamos este. Pillamos este de aquí. No, pues nada. Si me salen todo de aquí. Oye. No me voy a cajar. Vale. Este es mío. Joder. Malto bodyblock, tío. Bueno. Ya está. Vale. Yis. Facilito. 117.000 espectadores tiene Fall Guys. Vale. No sé. No entiendo el comentario entonces. No sé. Pensaba que era un peinado parecido al mío o algo así. ¿Sabes? Pero. ¿Qué va? ¿Qué va? Buenas TVM. Lucas. ¿Qué tal? Hola, hola. Otro muerto. Queda uno. Y se acabó. Vale. Eh. Buenas Vax. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué le dices todo al peluquero para hacer tu pelo? O sea, literalmente yo voy a la peluquería y le digo. Hola. O sea, realmente le digo lo de siempre. Y ya está. Y me lo hacen. Pero. O sea, digamos que mi peinado es. Degradado. Y lo de arriba que me lo deje más largo. Ya está. No es ningún peinado. O sea, no. O sea, realmente es degradado todo alrededor y luego arriba un poco más largo y ya está. O sea, no busco ningún tipo de... O sea, me molarían. O sea, realmente me gustaría hacerme algunos peinados. ¿Qué pasa? Que mi pelo es súper, súper seco. O sea, desde siempre, ¿sabes? Ha sido... Mi pelo ha sido bastante seco. Entonces es muy difícil que coja textura y tal. Complicado. ¿Sigue viviendo en Sabadell? Sí. A ver, si sois de Sabadell, gente, que sepáis que si vais a la peluquería donde yo me corto el pelo, si decís que vais de mi parte, os hacen un descuento. Así que, oye, aprovecho a decirlo, ¿no? Yo qué sé. Para la gente que sale aquí. Para la gente que sale aquí, oye, aprovecho a deciros que eso. Si queréis cortaros el pelo o lo que sea, o teñiros o lo que sea, le decís que vais de parte de Queroro y os hacen un descuento. Que somos amigos. Vale. Un Waka que es un torrón. No me gusta nada Waka, tío. Tengo muy malas experiencias en Waka. O sea, todas las veces que he ido, o a alguien le han robado algo, o no sé, cosas raras, tío. No sé, tengo muy malas experiencias en... ¿Me eliminaste? Si no te he tocado, Raúl. No me he enterado, la verdad. Yo estoy hablando aquí, chico. No sé. Si no muere la gente, ¿qué pasa? Esto por aquí. Otro muerto. Vale. Ok. Yo contra un chino. Bueno, tiene pinta de japonés eso. Creo que es japonés. Buena partida. Let's go. Conseguimos la décima victoria de hoy. Primera victoria con el mamut azul. O sea, vaya mierda de pruebas, tío. Horrible. Hay una serie de pruebas que deberían quitar del juego. Esta es una. Esta es una de ellas. Eh... Vale. Hola. Me jodería que vengan dos, justamente, tío. Buena suerte, tío. Ah, ¿o qué? Que sí, bro. Vamos perdiendo. ¿Por qué motivo? Porque arriba estará todo amarillo. Tiene pinta, ¿no? O sea... Arriba tiene que estar todo amarillo. Si no, no tiene sentido que vayamos perdiendo. Pues voy a subir. ¿Que alguien pise? Qué grande. ¿Qué coño? Si es este azul. Eh, bueno. Pues nada. Vamos a perder, ¿no? A ver si empezamos a remontar. ¿Estamos remontando? ¿Ojo? ¿Remontada? Pero voy a hacer remontada, ¿no? ¿Qué es esto? Doscientos treinta. Ay, que nos ganan. Ay, ay, ay. Una polla. O sea, es que no te... Es que... Es que... O sea, es que no te... I... Gracias por ver el video.